En realidad, como músico nunca fue nada fácil, lo que pasa que es medio también como una... Yo no puedo dejar de tocar, o sea, si hay algo que realmente no voy a poder dejar de hacer nunca es tocar la batería, entonces es como que nunca me quedé otra. No evalúo si fue muy difícil o si fue más fácil que en otras situaciones. Yo creo que tuve la suerte de que mis viejos me quedaron... Tiene una diferencia generacional conmigo muy grande, se ve que vieron que yo estaba clavado en eso y dijeron, bueno, a este tipo vamos a darle una mano, porque ni mi viejo ni mi vieja son músicos, y la verdad que les tengo que agradecer esa parte. Pero después todo lo que me pasó fue complicado, como a todo el mundo. Por ejemplo, yo ahora tengo esta batería así, no lo puedo creer que tengo, porque realmente hubo momentos donde, ¿viste?, tocaba en una silla, por ejemplo, en mi casa tocaba en una silla, con el respaldo hacía como que era el ride, en la parte acolchada era el tambor y las piernas en el piso. Entonces, qué sé yo, no es, ay, porque tengo esto y no puedo tocar, y no tengo tal platillo, no, pará, está bien, ojalá, viste, que lo puedas tener, pero en realidad si no podés dejar de tocar, no podés dejar de tocar. Ah, tocar el aire. No vas a poder dejar de tocar, yo no puedo. ¿Se puede decir que sos un tipo conforme o todavía estás pretendiendo algo? Bueno, hay un poco de las dos cosas, o sea, si no fuera, digamos, no sé si conforme, pero estoy agradecido de lo que me pasa. O sea, el hecho de tener tanto amor por algo, tendría que ser medio imbécil para no agradecer una cosa así, porque realmente me ayudó en momentos muy jodidos a encontrar el sentido de las cosas. Por un lado eso, y por otro lado, así como la situación de todo el tiempo, sentir que, como te decía recién, que tengo que seguir evolucionando, que tengo que seguir tocando, que lo que grabé, no, mirá lo que hice. Por ejemplo, esto de que esté este bombo acá, y no esté ese bombo, es porque me agarra una mufa, y que vengo todo con ese, no me gusta cómo sonó, y estoy hablando de un bombo que es bárbaro, pero son como situaciones, digamos, de disconformidad, pero que tienen que ver con la evolución, viste, no con una cosa que suene de histérico al pedo.